Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a como te digo una cosa, te digo la otra. Estamos en la Caverna 90.7 como todos los sábados para disfrutar de una hora de buena música, agenda cultural y bueno, en los controles al compañero Marcelo. Muchas gracias por estar ahí como siempre. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo banquete, hoy un banquete reforzado porque el estudio hoy está lleno. Tenemos una banda invitada y queremos homenajearlos en estos 10 años de carrera y tenemos el placer de que estén acá para contarnos un poco su historia y alguna chapita por ahí también, así que quédense ahí prendidos porque va a estar bueno. Estamos ahora escuchando la canción Desinhibidas, ¿de quién? De Radicales Libres, porque están acá con nosotros y les damos una gran y cálida bienvenida. Muchísimas gracias por estar por acá. A ver, ¿quién se anima a hablar? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a mostrar un poco nuestro primer trabajo, nuestro primer disco, Días de Radio. Y bueno, estamos haciendo un poco de difusión y vinimos a estar preparados hasta para tocar la grabocita incluso. Buenísimo, entonces. Van a estar todos ahí prendidos porque va a estar muy bueno, está muy bueno siempre al aire tener algo en vivo. Así que muy bien recibido. Bien, a ver, cuéntame un poquito quiénes están acá presentes. A todos van a tener que por lo menos preséntense o presentalos tú si ellos no quieren. Bueno, ya arrancamos de la punta. Gabriel Caldera, una de las más recientes incorporaciones. Muchachos que lo tuvimos que traer de Estados Unidos. Lo importamos por Ebay. Importado. Está con la marca, sí. Después John Morales, también importado de Villa Olmo. Un gran amigo de hace muchos años que toca con nosotros. Carlito, que también es... Importado. Para mí que era chino. Carlito, que también es miembro fundador de Radicales también. De los primeros, junto con John y esto y conmigo. De los que estamos, ¿no? Y bueno, y Adrián, que sé yo quién les habla. Y conmigo, que es Adrián. Que es un placer estar conmigo. Es un placer estar con Adrián. Bien, y acá tenemos, estamos entre guitarra, cajón peruano, estamos rodeados. Está muy bueno tener el estudio así lleno de cosas lindas. No, trajimos de muestra porque en realidad no nos sale muy bien. No nos sale muy bien, pero bueno. Se pegan unos a otros. Porque son como una ola para estar apoyados así. Esto me encanta, miren. Acá se escucha otro instrumento. Sí, está barba. Un huevito shaker. Bueno, entonces, a ver, cuéntame un poco cómo surgió esta banda. De qué sueño, de qué cabecita, a quién se le ocurrió. ¿Cómo fue el surgimiento? La banda empezó más o menos, o sea, los inicios de la banda arrancó más o menos en el 2005. Yo había ido en esa época, había vuelto de un viaje medio fallido que había hecho a España. Y cuando volví, volví con la idea de armar algo. Y los primeros que pensé fueron unos amigos con los que había hecho algo allá por finales de los 80. Raúl Rodríguez, un compañero que ahora no está en la banda, pero que fue uno de los miembros fundadores. Y el mate, el mate Hernández, nuestro bajista también histórico, un montón de años con nosotros. Y bueno, nos juntamos los primeros ensayos ahí por abril del 2005. Y bueno, eso empezó al principio como esas tres cabezas ahí, armando. Y bueno, fuimos llamando gente, armando más lo que era una banda, hasta que fuimos conformando lo que después fue la banda en su totalidad. Vino Carlos a la batería, hubo otras pruebas siempre, gente que entró y salió, pero definitivamente fue eso. En realidad, el tema, el llegar yo a Radicales Libres, fue un poco casualidad. Porque yo estaba tocando con otra gente y bueno, un día le faltó el baterista y le decía Ah, no te animás a hacernos las canciones porque tenemos que tocar y no tenemos bateristas, no hay problema. Me empezó a gustar, pero no tenía ese compromiso de cuando el batero le faltaba, iba yo. Hasta que bueno, no sé, la última etapa de Fija Mía, hace seis años que estoy. Bueno, y un poco también, ahí fue donde, en conjunto con Adrián, nos pusimos a laburar para poder sacar este disco. Que como ya ves, la banda cumple diez años y recién tiene su primer disco. Y cómo, quién escribe, cómo hacen la, bueno, si el mismo hace la música y lo hacen como entre todos, cómo se maneja con ese tema de las letras y las composiciones musicales. Hay de todo un poco. En las primeras épocas, en las que, ya te digo, cuando empezamos los primeros tres fundadores en aquella época, las canciones las hacía Raúl, Raúl Rodríguez, o las hacía yo. Y cada uno aportaba canciones a la banda. Y después lo íbamos armando entre todos, porque obviamente nosotros siempre buscamos mucho complementar. Porque yo traigo, por ejemplo, una canción, y después, por ejemplo, agarra journal y le haces unos arreglos y termina siendo una canción mucho mejor de lo que trajimos siempre. Por lo general siempre los arreglos son para mejor, ¿no? Entonces cada uno de sus instrumentos siempre ha aportado. Las canciones, si bien ahora en la mayoría son mía, en esta nueva etapa la mayoría son mía, pero digo mía, sí, inicialmente. Claro, es inicial. Claro, es la letra, son mía, está ahí. Y una idea musical primaria. Después tiene parte de Cabo, tiene parte de Jonal, tiene parte de, yo qué sé, de la parte que hacen los bajos, ahora tiene parte de Gabriel también. O sea, la idea es que se arma como una especie de cooperativa alrededor de la canción y le buscamos una dimensión que al principio de pronto no tenía la canción. Es algo que se va dando también, porque en realidad nunca fue como una pauta, una impronta de decir él trae las canciones y siempre hubo espacio abierto, pero en realidad termina siendo así porque tiene tres o cuatro o cinco en un mes ponele y ahí vamos como seleccionando cuál primero. Después son lugares que claro, con tantos años ya se tocamos juntos que vamos teniendo como un lugar en la banda que ya sabemos cómo es el proceso de trabajo. Él trae algo, lo vemos los dos primero por el tema de armonías y acordes, etc. Armamos algún arreglo, después se le agrega lo que es la parte de percusión bajo. Es como un proceso de trabajo que se dio. Se va formando con los años y es el proceso con el que... Es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo. Ya funcionamos. Claro. En realidad lo que... Quien está faltando hoy es Guillermo Pérez, que es el nuevo bajista de Radicales Libres. Las dos últimas incorporaciones son Gabriel, Gabriel Caldera y Guillermo Pérez. Guillermo Pérez como es tan rockero, él tiene otra banda, pero se le suspendió la fecha, así que se joda, que se joda, que se quede en la casa limpiando, como dijo, y si me sigue mandando WhatsApp, le voy a poner los WhatsApp de él al aire. Y esto queda grabado. Y esto queda todo grabado. No, Guillermo Pérez, que la verdad que un tipazo, fuera de todo broma. Ya habíamos tocado juntos. Ya habíamos tocado juntos también en otro proyecto. Yo y Guillermo Pérez habíamos tocado en otro proyecto. Un proyecto que Marcelo Lazo conoce al cantante, El Pelado Boya, allá de Argentina. Y bueno, nada, se incorporó él y bueno. Pero hoy vinimos nosotros cuatro, porque si viene Guillermo Pérez, tenemos que hacer otra habitación mucho más grande. Porque es un nombre muy grande. Es un nombre muy grande, bien. Bueno, buenísimo. Entonces, igual una buena representación de la banda. Le mandamos un beso igual al que falta. A ver, cuéntenme. ¿Se acuerdan de la primera vez que tocaron, la primera formación? La primera vez que tocaron. ¿Tienen algún recuerdo, algún anécdota, algo que se les venga a la mente? ¿Primero, primeros? Capaz que el primero ni se acuerda. Sí, nos acordamos. Creo que es un momento muy definitorio. Yo me acuerdo del primero con ustedes. Yo me acuerdo del primer toque que tuve con ustedes. Sí, sí. Porque hay una brecha generacional fuerte, ¿no? Bueno, podemos contar los dos. Claro, claro. Sí, claro. Sí, más bien. No, no, pero dale. Empezar. Yo, como histórico de la banda, que soy de la primera época, obviamente tengo más anécdotas que ellos. Y el primer toque de los que estamos, el único que estuvo fue yo. Por eso. El primer toque que nosotros armamos con Radicales como banda, si bien no tenía nada que ver con lo que es ahora, por suerte capaz. Y este, porque sí, obviamente hemos ido evolucionando todos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ah, bien. Menos aquel. Y fue en el bar Apudo, en Pando, en el bar que está en la esquina de la plaza, de la plaza de Pando. El que conoce Pando ya lo ubica, no tiene como perderlo. Y este, hablamos con el turco, que es un amigo, que lo conocemos de toda la vida, y dijimos mirá, turco, tenemos una banda que estamos armando, y este, y quisiéramos un espacio para tocar. Y qué, como amigo, sin saber cómo era la banda, porque el loco no sabía. No sabía que tocaba, ¿no? Claro, no sabíamos. No sabía que folclorio. No, 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 sí, eso sí, tampoco nosotros le dijimos, pero el loco, sin haber escuchado ni un demo, ni nada, dije, sí, gurises, vengan acá, armen ahí, este, creo que fue un viernes de noche, y me acuerdo que el primer toque, como era, por eso que ahora nosotros queríamos celebrar los 10 años de la banda en septiembre, porque me acuerdo que fue un 21 de septiembre, el día de la primavera, y al primer toque le pusimos Primaveras Radicales, ¿está? Y fue el primer toque ahí en el Bar Apudo, con una integración que no tenía nada que ver, porque era como, este, también era más acústico, con un cajón peruano, incluso, incluso hasta teníamos un violinista en ese momento acompañando la banda, que era una cosa bien rara, había guitarras eléctricas, un cajón peruano y un violín, o sea, que nada que ver con esto, pero fue, así como Radicales Libres fue el primer toque. Buenísimo, y a ver, vos también, que te acordás del primer toque con la banda, aunque fue varios años después, pero no importa. Fueron, no tantos después, porque ellos empezaron ustedes en el 2005, y yo me integré con ustedes en el 2008. Bueno, no, entonces... No, porque en realidad, claro, nosotros, ellos ensayaban en la casa del ex bajista del mate, que vive a una cuadra de mi casa, vive a una cuadra de quien fue el tecladista de la banda también, en la época del disco, y es este, tocó también cinco años con nosotros, Rodríguez Rodríguez. Que es el que, no sé, está ayudando a hacer las maquetas del segundo disco. Claro, que es nuestro ingeniero de sonido de maquetas del segundo disco. Y ahí hay una relación bonita. Claro, porque es una relación que yo, con él nos conocemos hace muchos años. Son novios. Claro, pasábamos por ahí, escuchábamos música, tenemos una pareja, de hecho, de hacen... Escuchábamos los ensayos y etcétera, y pasábamos por ahí, y el mate nos cruzaba en la vida, en la cuadra. Che, pasen, que no sé qué, que estamos ensayando con la banda. Y claro, ellos estaban necesitando, querían incorporar un teclado, que era él, y a su vez querían incorporar algo que era un tema de percusiones, porque no tenían percusionista en el momento, y yo tocaba la batería y tocaba la batería. Nada, tenía una batería y yo jugaba con la batería. Y nos invitaron a los ensayos, y el teclado no lo incorporaban al final, hasta un par de años después casi, pero yo empecé a tocar la batería con ellos. Y me acuerdo que, claro, ellos, señores grandes, ya tenían 57 años, que era esa banda en aquella época. Y yo tenía 17... El Lazo lo miró a serio diciendo, eh, se mantiene bien, eh, se mantiene bien, 60 y pico desde el año de la hora. 72. Por eso salía en Tepanón Rubert. Claro, es como Mierta Legrán, como Mori a casa. Yo tenía 17 años, y me acuerdo que mi primer toque con Radicales Libres fue dos días después de cumplir los 18, ya la mayoría, porque ni siquiera creo que podía entrar al lugar donde tocábamos. Creo que eran nuevitos, 18 años, y me acuerdo que vos tocaste un tema también, porque Carlitos también había tocado previamente con ellos en forma intermitente, como decían antes de que estuvieran en la formación definitiva, y tocó inclusive un tema de la batería y yo en la guitarra, etcétera, que también nos conocíamos porque tuvimos bandas en común antes también con Carlitos y etcétera, pero sí, ahí se fue formando la formación. No sé en realidad en qué momento desde ahí fue que pasé definitivamente la guitarra e incorporamos también el teclado, eso no me acuerdo. En el caso mío fue como el tipo del prostituto, y cuando me necesitaba, me viste. Le pagábamos el taxi a la vuelta, todas esas cosas desagradables. No, no sé, lo entiendo. Estaba al lado del teléfono, me llamarán. Como dijo el otro día, que me iba con el palito pateando con piedra, y dice, che, vení. Claro, ahí está. Después nos encariñamos con él. Y está, bueno, lo adoptaron ahí. Nosotros descubrimos en determinado momento que el Jonas era tan buen guitarrista que era desperdiciarlo teniendo tocando la batería, porque como guitarrista era y es excelente. Como baterista era, era medio pelo. Entonces digo, tenés a este tipo acá, digo, tocando la guitarra, tocando la batería, y anda con un fenómeno en la guitarra, digo, vamos a traer a un baterista, digo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desperdicio. Y claro, y que en realidad era un desperdicio, porque la banda después que se hizo ese cambio y trajimos al Carlos a la batería... Que me siguen teniendo porque no sé tocar otro instrumento. Claro, si no ya me hubieran sacado... Perdón, cuando que tocaste la armónica, tocaste un derbake, una cajita china... Cierto, cierto. Agarró unas copas que la gente estaba tomando en el lugar también y las afinó, hizo un solo... Y estuvo casi tocando el arpa también. Sí, el arpa varias veces casi. Varias veces, sí. Estuvo casi tocando el arpa. Y ahí fue como que las piezas fueron encajando, digo, porque después que... Después que Jonas pasó a tocar la guitarra, la banda tomó otra dimensión. Tenemos tres guitarras y gracias a Dios en ningún momento te diste cuenta cómo no podía seguir tocando la guitarra en la banda. Tuvimos que pedir, tuvimos que hacer un pedido oficial como una intervención, viste. Un día llegó al ensayo y estábamos los seis, que éramos antes, sentados. Por favor, Adrión, que dejá de traer la guitarra al ensayo. Y más o menos se adaptó al hecho de cantar solamente. Hay otra integrante que se llama La Desalmada, que era la guitarra con la que tocaba él. No la afinaba nadie. Tenía vida por ahí. Claro. Había que tirarla. Ellos no entienden que estaba poseída. No entienden que estaba poseída. Pero de todas maneras, de esa Desalmada siguen saliendo las canciones. Sí, sí, está. O sea que está el vaga. Ella vaga por acá. Ella anda ahí. Bueno, les quiero contar a la audiencia que los amigos de Radicales Libres trajeron...